Recién llegado a haber competido en las dos primeras fechas del Campeonato Mundial de Cross Country el piloto paraguayo Nelson Zanabria Galeano habla con Cocho a la Vista lo entrevista Lucho María Ruiz Díaz Fue una experiencia única, la verdad que nunca habíamos sentido estas sensaciones este tipo de carreras totalmente diferentes en Abu Dhabi algo muy similar a lo que tenemos en Perú pero con unas dunas muy técnicas y difíciles y en Qatar con algo totalmente nuevo, totalmente extremo que es una navegación de las más difíciles que hasta ahora me tocó correr más difícil inclusive que el Dakar es muy buen entrenamiento para el Dakar en la parte de navegación y el terreno durísimo que tuvimos es pura piedra en Qatar es prácticamente el 90% de piedra y el resto dunas así que lo más parecido a lo que ya corrí es Chile pero con muchas piedras bueno sacamos el podio en la primera carrera y en la segunda lastimosamente tuvimos problemas mecánicos que me alejaban del podio y de toda pelea de la carrera pero bueno me quedo con lo positivo de este viaje de esta primera fecha que fue muy bueno, se aprendió bastante y se trajo un podio y Paraguay estuvo ahí entre los mejores nuevamente las dunas, seguir entrenando en dunas desde que largaba hasta que terminaba la especial tenía por día 350, 360 kilómetros por día de dunas en total 5 días, bueno hicimos prácticamente 2000 kilómetros en total de dunas 100% dunas, eso me ayuda mucho ya que este próximo Dakar vamos a tener nuevamente, va a estar Perú y Perú tiene un terreno muy similar al que es el Abu Dhabi así que me vino muy bien esto, estoy creciendo como piloto cada vez más y la parte de navegación me ayudó mucho la carrera de Qatar así que solamente cosas positivas puedo rescatar de estas dos primeras fechas del mundial bueno problemas mecánicos hicieron sentir ya que la carrera de Abu Dhabi es muy cerca la de Qatar, el control necesario, el recambio por lo visto el equipo que me asistió allá no pudo hacer de la manera correcta que se hizo sentir en Qatar, todo el tiempo no eran equivocaciones mías eran equivocaciones del equipo que me hicieron la asistencia pero son riesgos que uno toma al correr carreras tan cercanas uno termina y tiene que correr el mismo quad caso que Sonic y Abu Isa corrieron en cuasi diferente en la segunda carrera justamente ya porque tienen 5 o 6 años de experiencia en este mundial de cross country ellos, Abu Isa corrió con una marca y con un quad en la primera competencia en Abu Dhabi y en la siguiente tenía otro quad esperándole cosa que yo, bueno, hicimos todo lo que se pudo prever con tiempo pero bueno, nuestra primera experiencia nos tocó vivir eso así que lastimosamente la máquina no estuvo en condiciones de poder pelear la segunda competencia la verdad que bien, dentro de todo ellos pudieron aceptar eso es lo bueno siempre cuando uno acepta sus errores ellos pudieron aceptar sus errores y pidieron disculpas así que bueno, el trato quedó, las puertas quedaron abiertas pero ellos aceptaron el error que tuvieron si, vamos a ver porque en Cerdeña es totalmente diferente se corren 4.50 más bien nosotros ahora lo que vamos a enfocarnos en nuestro calendario no estaba el desafío Inca ahora que Perú va a estar en el Dakar estamos cambiando, vamos a concentrarnos bien en lo que va a ser el Dakar 2016 y vamos a concentrarnos bien en lo que van a ser los Dakar Series que nos van a servir muchísimo nuevamente ahora a full en la carrera que tenemos en Argentina el desafío Ruta 40 para concentrarnos en lo que va a ser la parte argentina del Dakar 2016 y el desafío Inca, obviamente el desafío Guaraní y el desafío Inca que vamos a tener nuevamente este año a comienzo de año no estaba el desafío Inca en el calendario de los Dakar Series ahora al aparecer en el Dakar incluyeron el desafío Inca así que vamos a concentrarnos mucho en la carrera de Sudamérica y al terminar lo que es el Mundial va a ser una carrera muy interesante la parte de Perú realmente es una parte que ya digamos que el terreno conozco y gracias al entrenamiento que tuve en Abu Dhabi ahora me va a venir muy bien correr nuevamente en Dunas ya que el Dakar anterior ya no tenía prácticamente muchas dunas tenía más bien una mezcla de todo ahora felizmente los primeros tres días va a ser puro dunas y después la parte nueva de Bolivia que se va a correr es prácticamente va a ser muy extremo vamos a vivir nuevamente temperaturas muy frías en montaña así que después pasa a Argentina y ahí va a ser nuevamente un terreno que es muy similar al de Ruta 40 vamos a estar corriendo por la zona de Belén por la zona de La Rioja, de San Juan son lugares que ya conozco el tipo de terreno, el tipo de desierto así que yo creo que va a ser un Dakar muy bueno aparte de que mi posición ya va a estar bien adelante así como terminó el Dakar pasado debería largar yo cuarto y bueno hay que aprovechar a full poder largar tan adelante y tener esa experiencia de conocer estos distintos desiertos que va a tener el próximo Dakar si es algo que ya se estaba hablando ya estaban comentando de que estaba complicada que Chile esté nuevamente en el Dakar no me sorprendió porque ya era algo que se estaba hablando hace unos meses bueno y eso, enfocarse en los Dakar Series y el campeonato al hacer los Dakar Series estoy participando nuevamente en el Campeonato Sudamericano la fecha de Chile que se va a hacer en Sudamérica del Mundial va a ser del Mundial, del Sudamericano y va a sumar puntos para ambos campeonatos así que vamos a estar nuevamente en Chile también y a concentrarnos y a enfocarnos nada más que en el Dakar 2016 ya así mismo tenemos todo listo las máquinas ya van a estar viajando el 13 van a estar viajando ya a Córdoba y de ahí pasamos a Catamarca está todo listo tenemos varios cambios en el quad así que vamos a estar cosas que ya estuvimos desarrollando en el quad que utilicé en el Mundial así que vamos a estar probando esas nuevas cosas ya para Ruta 40 realmente están probadas ya vamos a estar utilizando por primera vez en Sudamérica eso así que yo creo que tendría que rendir mucho más lo que estaba rindiendo el quad vamos a salir a buscar la punta de la carrera tratar de ganar Ruta 40 así que yo creo que con la experiencia adquirida en estas dos primeras del Mundial más los cambios que tenemos en el quad debería darse el mejor resultado posible bueno tenemos unos cambios en lo que es la posición de la navegación algo más cómodo, más práctico y el tamaño de los tanques cambié la posición de los tanques en otros lados voy a estar utilizando por el tema de la distribución de peso cosas que estaba usando antes ya no voy a estar usando y yo creo que va a ser la mejor opción para tener un quad más rendidor va a ser en Cerdeña, en Italia pero va a ser en junio recién bueno, no nos desanimó la segunda fecha de Qatar pero vamos a estar enfocados más en lo que es Sudamérica yo creo que correr Ruta 40, Perú y Paraguay va a ser fundamental concentrarse en ganar esas tres carreras para poder encarar de la mejor manera el Dakar 2016 cambió bastante porque se incluyó el desafío Inca y porque Perú me viene muy bien que esté en el Dakar me viene bien porque ya tengo dos Dakar Series corridos en Perú voy a tener otro Dakar Series este año así que voy a llegar con mucha experiencia en el terreno para andar bien en el terreno peruano no, vamos a seguir con las fechas que quedan del mundial pero por eso tenemos que ver cuál de las fechas vamos a descartar ahora desde ya por el tema de que Ruta 40 coincide con Egipto en Egipto no voy a estar así que eso varía bastante el tema de los puntos ahora estoy perdiendo muchos puntos ahí en el mundial pero nadie descarta que los otros se queden en el caso del mundial ahora la primera carrera ganó a Wiza y la segunda a Sonic tampoco se dispararon demasiado en el tema de la diferencia de puntos pero bueno, me hicieron cambiar varias cosas la forma de pensar de cómo voy a encarar este resto de temporada el tema de que entre Perú, entre los Dakar Series ahora al aparecer Perú cambió bastante todo porque vamos a estar presentes en esa competencia competencia que no estaba en mi calendario, no estaba en mi presupuesto vamos a tener que estar nuevamente en Perú que no es una carrera nada barata estar ahí llevar todo hasta Perú es un costo importante así capaz a lo mejor podemos llegar a sacrificar unas de las fechas restantes del mundial para poder estar full time con todas las cosas necesarias para poder ganar Perú ganar mucha experiencia y mucha confianza sobre el quad y sobre la navegación así como siempre comento uno piensa que de repente ya en ciertos aspectos uno ya adquiere la experiencia necesaria como para ganar o para estar entre los mejores pero así poniéndose desafíos nuevos como el que me puse ahora me di cuenta que siempre hay cosas por aprender la carrera de Qatar me sorprendió de lo extremo que era la navegación y lo extremo que era el terreno así que sigo ganando experiencia y sigo ganando confianza para poder encarar este tipo de carreras con más confianza cada vez más bueno que ya estamos enfocados ahora en lo que los acarceres quedan agradecer a todos los sponsors que hicieron posibles mi participación en estas dos carreras del mundial cosa que no es nada fácil costó mucho llegar a poder estar presente en estas competencias y gracias a los sponsors y a las personas que nos ayudaron estuvimos presentes con la bandera paraguaya ahí trayendo unos trofeos, un podio para Paraguay y mucha experiencia para el equipo así que le mando un saludo a todos los sponsors de toda la visión posible de este y a todas las personas que siempre sigan al Sanabria de Qatar Team y bueno, vamos Paraguay ¡Gracias! 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 El Rally de la Madera vuelve después de dos años, Lucho Después de un año, Paco, volvía, o vuelve, en este caso, perdón El año pasado no estuvo, hace dos años Sí, perfecto 2013 fue la última edición del Rally de Caguazú que ahora se llama el Rally de la Madera con presencia importante vamos a tener en este rally En un campeonato nacional que está en un momento brillante hemos visto dos primeras fechas con una participación excelente con algunos cambios, pero con autos de punta realmente los R5, el Super 2000 la RC2N que está pasando un gran momento la F2 y un rally que se caracteriza por ser muy lindo con mucho público, con piso duro una característica también de este rally Sí En el 2013 te acuerdas que llovió todo el primer día o parte del primer día Con mucho frío Con muchísimo frío Osvaldo Paredes estaba bien abrigado todo el fin de semana, me acuerdo Ahora parece que van a cambiar las cosas, no creo que haga frío y vamos a ver si hay lluvia o no En un campeonato que tuvo dos ganadores diferentes La primera la ganó Saba, la segunda Miki Saldívar Espero que mostraron cosas interesantes Hitor Galeano Alejandro Galanti Entre otros, Agu Bestar que pueden pelear ahí arriba y por supuesto Tiago Weiler que ahora va a ir en el cambio de taller va a ir con el taller de Derli, ¿no? Sí, señor ¿Qué es donde se hace el auto de Rempel? Lo de Rempel Derli y Acuña Derli y Acuña Y vamos a ver qué pasa Ahí lo vemos justamente a Tiago Recordemos, Paco que el Rally de la Madera tendrá seis pruebas especiales el sábado tres tramos repetitivos Obviamente el domingo vamos a tener dos tramos que se repiten y el famoso autódromo de Caguazú Para cerrar la jornada Por otro lado Cocha a la Vista por supuesto va a tener su versión radio Vamos a estar junto a Lucho llevándole todas las informaciones desde Caguazú Sí, señor Vamos a estar con toda la cobertura Adiós mediante el próximo fin de semana en esta edición del Rally de la Madera que recordemos había arrancado en el 2002 con el Rally de Caguazú dos años después fue una fecha del sudamericano ¿Te acuerdas, Paco? Inclusive, sí que la ganó Ramón Ferreira Alejandro Galanti abandonaba en el autódromo cuando venía ganando con el Corolla World Rally Car Ramón Ferreira junto a Rubén García en una impresa del Baratec Rally Team Vemos acá imágenes de la RC2N Este es el piloto Rempel Que a propósito en el 2014 ocupó el podio, Paco de este rally Sí, de muy buena gestión Lo ganó Saba Un rally que lo ganó Saba recién al final cuando se rompía el tren delantero del Toyota Corolla de Alejandro Galanti que venía ganando la carrera y cedía a la suspensión pero así todo igual quedaba en el segundo escalón del podio Tercero Sí, segundo perdón quedaba Alejandro Galanti y tercero Rempel en aquella oportunidad Este es Alberto Antevi quien está junto a Víctor Figo Hilera sumando y aprendiendo Recordemos antes al público ¿Será que va a aparecer alguna sorpresa para este rally? Vamos a ver quién sería la sorpresa en cuanto a la figura del fin de semana El rally de Caguazú el fin de semana Paco por Coche a la Vista Y por supuesto el próximo domingo el resumen como ya es habitual Nos estamos yendo Paco Por la atención muchas gracias hemos disfrutado un gran programa no se olviden el próximo domingo todo Caguazú Hasta la próxima semana Coche a la Vista Ex presentado por Personal Cada persona en su mundo Con los oficios de Lubricantes Móvil Larga vida para tu motor Credicentro Lo pensás hoy Lo tenés hoy Empezá hoy Que se entrega al juego De la Vista